Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Hoy se cumplen 28 años de lo que se dio a conocer como la caída del muro de Berlín. Un muro que se mantuvo en pie durante aproximadamente unos 28 años. Decía John Fitzgerald Kennedy que, aunque era una solución poco elegante, sí que era mil veces eso, preferible a la guerra. Pero, como ya sabemos, hay muchos tipos de guerras. Al igual que eso, al igual que en su construcción, su caída, seguramente que, al igual que todo en la vida, depende de, bueno, un cúmulo de actos y sus múltiples efectos. Al igual que eso, eso mismo fue un acto, tanto la construcción como la caída, fue un acto con eso, con múltiples efectos. Quizá siempre guiados esos actos para que los efectos sean, digamos, los esperados por un grupo de personajes que gobiernan el mundo y que poco les importan ni esas familias divididas, ni esos pueblos divididos, ni esas conciencias divididas. Ya sabéis, primero separan y la separación lleva al enfrentamiento. Ya sabéis, separa, divide y vencerás. Esa es la máxima de, bueno, las élites que nos gobiernan. Quizá, como siempre os digo, crear corralitos, crear corrales en los que, eso, el ganado que hay en cada corral, se crea que su verdad, su cultura, es la verdadera, es la buena. Y los demás, los enemigos, bueno, son los malos. Por eso que cada uno, desde cada corralito, eso, crea un propio enfrentamiento contra los demás corralitos, ya sabéis. Por ejemplo, daros cuenta que esto de las murallas es un método utilizado desde la más antigua antigüedad. Por ejemplo, hay, como ya veremos, fortalezas, ciudades, eso, fortalezas, amuralladas desde mucho, o antes de, digamos, lo que conocíamos como historia antigua. O sea, ciudades amuralladas de miles y miles y miles de años, quizá mucho más, miles de años de los que creíamos, porque, bueno, en esos milenios, incluso, todavía en las escuelas, reflejan que, bueno, los cromañones, somos sapiens y demás eran los que habitaban y lo único que había, eso, aquí en este planeta Tierra. En esta mamajea, que es ese gran pueblo de todos, ya sabéis. Ya digo que este método es utilizado desde la antigüedad para eso, para crear, digamos, separación. Daros cuenta que la muralla china tiene, según las últimas investigaciones, cerca de 22.000 kilómetros. O sea, estamos hablando de 22.000 kilómetros de muralla que separaba grandes territorios, creaba eso, grandes separaciones y enfrentamientos. Siempre, por ejemplo, en la historia china aparecían esos, digamos, bárbaros, que en realidad, aunque esos bárbaros coincidían, eso, la descripción de esos bárbaros, eso, con muchas culturas, que señalaban a esos extranjeros, a esos del otro lado, quizá, de cada muralla, cada frontera, de una u otra forma. Ya digo que esa muralla, también apoyada, sobre todo, sobre resquicios de, bueno, desde la antigüedad, quizá de eso, de miles y miles de años atrás, en los que esa muralla se fue construyendo por diversos puntos, eso, que estaban conectados porque luego, uniéndolos otra vez por esas colinas, por esas montañas, eso, durante las sucesivas, los sucesivos siglos o milenios, se fue unas veces retocando, otras veces, eso, reforzando, otras veces reconstruyendo incluso zonas, eso, destruidas. Pero que nos muestra que, al igual que podemos ver en innumerables, digamos, murallas que aparecían, sobre todo, o, digamos, por ejemplo, aquí en la Europa medieval y tal, que muchas de ellas lo que hacían era justamente ocultar algo debajo de ellas, o sea, al igual que muchos monumentos, muchas, digamos, construcciones, como podrían ser catedrales, castillos y demás, que justamente ocultaban, digamos, otros monumentos, otros recintos, digamos, de la antigüedad, con eso, que quizás pertenecían al adversario, al enemigo, al que querían ocultar, tanto su, eso, su nombre, como sus, eso, sus verdades. Eso ha sucedido siempre. O sea, daros cuenta, por ejemplo, el muro de Adriano, el muro de Adriano es, digamos, un muro, un antiguo muro, del que, bueno, como podréis imaginar, existen, bueno, diversos fragmentos, unos en un estado, otros en otro, pero que sí que, ya en la antigua Roma, bueno, de que iba conquistando, digamos, en sucesivos sitios, pues iba construyendo, eso, murallas para delimitar hasta dónde iban, digamos, los que estaban sometidos, los que estaban ya conquistados, los que estaban, eso, de rodillas ante esos imperios que se hacían dueños de todo lo que podían conseguir, eso, con la fuerza de las armas. Estos, estos, ya os digo, como estas murallas, como esta muro o muralla de Adriano, se instalaban, por ejemplo, en lo que hoy conocemos como, eso, Inglaterra, Gran Bretaña, y delimitaba, por ejemplo, esa parte sur, eso, adoctrinada ya en la nueva cultura, en las nuevas verdades, quizás en esas que, bueno, como sabéis, estas de Arturo y todo el tema este, pero, ya sabéis, esa parte que reflejaba esos seguidores del cristianismo dentro de esas antiguas historias, condenando a ese mundo de Avalon, por ejemplo, eso, a la oscuridad, a la brujería, al demonio, eso, al otro lado, al enemigo. Ya os digo que mirar todo esto es muy peculiar, porque siempre son las mismas formas, o sea, evitar el contacto entre culturas, cada uno, eso, protegía, aunque fueran territorios de los otros, eso, protegía un trozo para, eso, cambiarlo a su nueva verdad, a su nueva cultura, a su nuevo territorio, eran, eso, dueños de esto o aquello, eso, por medio de la fuerza. Luego, con el paso del tiempo, pues, eso, muchas de estas antiguas historias, pues, realzan enfrentamientos, ya sabéis, por ejemplo, este muro de Adriano, todos estos enfrentamientos, digamos, en Inglaterra, en todas estas últimas décadas, por decirlo de alguna manera, los irlandeses, los escoceses, con los ingleses, y todos estos temas, o sea, provienen de cuando la construcción de ese muro de Adriano, daros cuenta que, al norte de esa muralla, estaban, bueno, esas gentes que luego, eso, quizá, de sus descendientes, nacieron los irlandeses, los escoceses, y todos esos grupos, todas esas esnias que, eso, eran los rebeldes, pues, a, digamos, al poder, al nuevo orden que imponían, en aquellos tiempos, por ejemplo, los romanos. Pero, hoy en día, podemos ver casos similares, daros cuenta, digamos, todo el tema este, de la franja de Gaza, la guerra de Palestina, e Israel, o sea, todo esto, a la final, es más o menos, de lo mismo, o sea, podemos ver, incluso, en la red, numerosa, digamos, numerosos vídeos, bueno, de palestinos e israelíes, que, en realidad, el pueblo, lo que es el auténtico pueblo, no se identifica con esas ideas, eso, genocidas, de continua guerra y enfrentamiento, a los que lo guían sus dirigentes, o sea, en realidad, podemos ver aquí, pues, exactamente lo mismo, que un pequeño grupo, bueno, con sus, oscuros u ocultos fines, eso, provocan unos actos con, eso, la esperanza de que, se logren, unos efectos, y ya sabéis, quizá, esos no tienen que ver nada, con todos nosotros, daros cuenta, simplemente, por ejemplo, en este tema, eso, llegando a la conclusión, de que, en la vida, lo mejor es, perdonar todo lo que, eso, todo lo sucedido, y, simplemente, aprender de ello, o sea, no olvidarlo, porque, hay que aprender de cada, paso, de cada cosa buena, y mala, tanto que, te pasa a ti, como, eso, en el entorno, el entorno, es eso, según tu nivel de percepción, será mayor, o menor, ya digo, que, daros cuenta, que, independientemente, de darles, eso, unas razones, unas verdades, a unos, o a otros, daros cuenta, lo fácil que sería, llegar, digamos, como principal objetivo, a, el, entendimiento de las gentes, al derribamiento de los muros, eso, no sólo, de hormigón, sino, de conciencia, esos muros, que, principalmente, eso, harían que, las gentes pudieran, eso, andar en comunión, cada uno con sus ideas, cada uno, eso, con sus, verdades, pero, viendo, y adquiriendo, lo que los otros, también, les pueden mostrar, de todo el mundo, se puede aprender, eso, aunque sea, de las otras verdades, de las verdades, del otro lado, eso, daros cuenta, lo fácil que sería, poner como, principal objetivo, de verdad, la gente, digamos, de todas las zonas, eso, la humanidad, que vive, en esa zona, y decir, bueno, lo principal es, en vez de gastarnos, los cuartos, en, en ejércitos, en, armamentos, en muros, y murallas, nos vamos a gastar, ese dinero, en crear, eso, pueblos, para todo el mundo, para que todos puedan, convivir, de todas las formas posibles, y entenderse, sin, eso, ser el otro, el malo, sino, el distinto, ya sabéis, todos somos, iguales y distintos, a la vez, unos y otros, todo esto, es lo que ha pasado, siempre, muchachos, muros, de distintas formas, pero que en realidad, lo que hacen es eso, lo que os digo siempre, separarnos, dividirnos, y enfrentarnos, ya os digo que, todo esto, es muy, muy peculiar, porque, podemos ver, numerosas formas de eso, de, crear muros, uno de los, de las formas, más particulares, de crear muros, es quizá, en eso, en la conciencia, ya sabéis, quizá, partir nuestra propia, digamos, conciencia, o incluso, conciencia, en dos, es la forma de, eso, de separar, más grande, y más escondida, del mundo, la que quizá, nadie nos damos cuenta, esa que nos hace, cada día, de, quizá, no hacer lo que, lo que sentimos, quizá, no hacer lo que, vemos justo, y lo que creemos justo, sino lo que, creemos legal, lo que vemos legal, lo que vemos de nuestro color, de nuestro color, de nuestro, eso, de nuestro estado, de nuestro mundo, de nuestra realidad, de nuestra cultura, de nuestra verdad, ese, es el principal, método, de eso, de enfrentar, y separar, enfrentarte, y separar, como luego, las historias estas, tu ángel, y tu diablo, tus dos, formas, de ver las cosas, las dos formas, de, eso, de aplicar, el poder, del conocimiento, las dos formas, de aplicar, el poder, que tenemos, el poder, de creación, a finales, de la década, de los setenta, del pasado siglo, Pink Floyd, sacó su trabajo, el muro, otra forma, muy peculiar, ya sabéis, como cada pintor, eso, pintaba su forma, de ver, el paisaje, o ese, cuerpo, o ese monumento, ya sabéis, pues ya digo, que Pink Floyd, hizo, digamos, un retrato, digamos, muy peculiar, de esos muros, quizás, que fabricamos, nosotros mismos, esos, que nos, enfrentan, a nosotros mismos, quizás, cada uno, de estos personajes, que se hacen famosos, digamos, de alguna manera, estos, filósofos, de la música, incluso, filósofos de eso, de la pintura, de la escultura, de lo que sea, cada, digamos, cada autor, cada artista, refleja, eso, sus pensamientos, sus deducciones, a través de, bueno, la forma de expresión, que mejor entiende, ya digo, que incluso, podemos, ver como, quizás, visionarios, como, todos estos, ya digo, todos estos personajes, nos, avisan, de, incluso, de problemas, que nos podemos encontrar, en el camino, ya digo, unos u otros, daros cuenta, que, por ejemplo, esos ladrillos, esos, que construyen, como esa gota, que te aísla, por el aprendizaje, de la vida, ese aprendizaje, que, eso, que llevas, a cabo, con, cada tropezón, que pegas, cada vez, como dicen luego, cada vez, que te das, en una esquina, o en un rincón, ya sabéis, que más de arriba y abajo, pero, eso, ese mundo, que, nos creamos, esa reja, ese escudo, que creamos, cada uno, alrededor nuestro, alrededor de lo que, creemos nuestro, ese muro, que, quizás, nos aísla, de todos los demás, ese muro, también, lo tenemos que tener en cuenta, ese muro, que, incluso, hay, bueno, muchas formas de, ver, la vida, con esta nueva mentalidad, esta nueva conciencia, que asoma, por ejemplo, muchos amigos, sabéis que, bueno, en diferentes vídeos, a ver si vamos retomando, todos estos temas, que en realidad, son los que más me, me interesan, ya digo que, todo el tema este, de ese, doble, esa doble forma, de ver la vida, esa, doble forma, de ver la realidad, doble o, triple o, como la queramos ver, ya sabéis, según los cristales, que tenga, el ojo, ya sabéis, algunos insectos, que, dije, que ven, muchas pequeñas imágenes, en lugar de muchos, pequeños píxeles, de una misma imagen, en realidad, eso, cada uno ve, su imagen, y tiene su percepción, a través de lo que percibe, decir luego, lo que, ese ser percibe, o no percibe, eso, con, un pequeño, eso, una pequeña, inmiscución, en su realidad, bueno, es muy relativo, ya sabéis, pero ya digo, que, adentrarnos en, eso, en el veneno, que, que puede conllevar, el, aprender, sin perdonar, pues, te puede llevar a eso, a quizá, autoprotegerte, o sobreprotegerte, sobre lo que crees, que es, lo que ya te ha, jodido, te han cerrado, te ha picado, te ha mojado, en un u otro momento, o lugar, ya digo, hay que perdonar todo, sin olvidar nada, simplemente, aprender, quizá, eso, quizá, el ver como, en la vida, hay personas, que no simplemente, se conforman con, bueno, eso, si no pueden estar juntos, pues, bueno, cada uno por su lado, sino que, además de separarse, quieren, eso, luchar, enfrentarse con, el otro, quizá, destruir, su lado, su conciencia, su verdad, otro mundo reflejado, digamos, al menos, bajo mi punto de vista, en, digamos, en, estos trabajos, del muro de Pink Floyd, quizá, es, ese muro, que se puede, crear, que cada uno, podemos crear, siendo, adictos, por ejemplo, a las drogas, la adición, a una idea, es un muro, la adición, eso, a una realidad, a una verdad, es un muro, la adición, a una cosa, a una droga, también, es un muro, porque te separa, de eso, del resto, de lo que no es, el mundo, de las drogas, ya sabéis, hay que coger cada cosa, en su justa medida, sin que, eso, una cosa que, te puede ayudar, o incluso proteger, pase a ser eso, una cosa que te, sobreproteja, que cree ya, un muro, que te aparte de lo demás, son formas, muchachos, de ver las cosas, que queréis, que os diga, unas veces, nos, aislamos del mundo, de una manera, unas veces, nos separamos, de los demás, o de las demás realidades, y conciencias, de una manera, y otra, de otra, hay muchos amigos, que, bueno, a veces me preguntan, que de qué país soy, generalmente, suelo contestar, que, bueno, aunque soy, digamos, vivo, en ese trozo, de eso, de la mamatierra, que dicen, que se llama España, pues, bueno, aunque, eso, vivo ahí, para mí, simplemente, hay un pueblo, hay un país, hay un barrio, ese barrio, que existe, el mamajea, ese único pueblo, de todos, y para todos, eh, ya digo, que, para mí, eh, ha sido la vida, un continuo, día a día, de construir muros, ladrillos, y ladrillos, ya sabéis, he sido toda mi vida, albañil, pero, hace años, en un momento de mi vida, cogí como principal, digamos, oficio, aunque, eso, con mi, carga, al hombro, como, todos los caminantes, de uno u otro camino, de uno u otro momento, de uno u otro lugar, pues, eso, llegado un momento, decidí, que mi principal, digamos, oficio, sería, el de derribar muros, los muros, principalmente, esos que os estoy comentando, esos muros, que tenemos aquí, o aquí, esos muros, que, nos han hecho, aprender, pero, no perdonar, esos muros, que, nos alejan, de esa posible, gran, playa, de esa otra realidad, ese, mundo de, el paraíso, que podemos crear, ya sabéis, podemos crear lo que queramos, muchachos, podemos crear, un paraíso, o podemos crear, eso, un infierno, con sus muros, y sus rejas, eso que os cuento, siempre, muchachos, que somos uno, que soy otro tú.